Pequeños, que alegría que se encuentren aquí, me da mucho gusto que vengan a escucharme, pero me presento, hola, soy San Agustín de Canterbury. En una ocasión, el Papa me encomendó que fuera a hablar sobre Jesús a una ciudad que no lo conocían. Así que mis compañeros y yo nos decidimos a partir en los barcos, pero antes de subir, escuchamos muchas cosas feas que había en la región. Mis compañeros me convencieron de ir a hablar con el Papa y contarle que era muy peligroso, obviamente que nos quería ganar el miedo. Pero el Papa nos animó, nos dijo que nosotros íbamos a poder porque íbamos en el nombre de Jesús. Pero vaya sorpresa cuando llegamos, el Rey nos recibió muy amablemente. Nos pidió que le habláramos sobre Jesús, que le enseñáramos todas las cosas de nuestra religión. Y cuando terminamos, vaya sorpresa también que nos llevamos, pidió ser bautizado. Claro que con mucho gusto lo bauticé. Después nos dijo que nos iba a regalar un palacio donde podíamos fundar nuestro convento. Y así comenzamos a evangelizar a todas las personas que se encontraban. Después de haber trabajado muchos años con fuerza, Jesús me llamó a su presencia. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo me llamo? Claro, San Agustín. ¿Qué teníamos antes de subir al barco? Por supuesto, mucho miedo. Ahora, juntos pidámosle a Jesús por todas las personas misioneras que se encuentran en el mundo. Para que Jesús los proteja, los cuide y les dé fuerzas para seguir adelante. Y así, tú sigas siendo el santo héroe de tu hogar. Arrivederci. Y así, tú sigas siendo el santo héroe de tu hogar.